Estamos en vivo en lo que es las inmediaciones de Soriana O Mercado Soriana, ahora llamado así En lo que se ubica a salida Pueblo Nuevo Déjeme informarle que hace un momento Se reportó que había una persona herida por proyectil de arma de fuego Es información que usted está llevando en vivo para todos ustedes A través de la señal de enlace Guanajuato Han subido hace unos segundos A una persona lesionada al parecer de bala Son los datos que hay de manera preliminar Ya por aquí se encuentran Vamos a esperar un poco más de información Ya por aquí se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Van a trasladar a un masculino Un menor de edad de aproximadamente 15 años de edad Se trata de un menor de edad A bordo de la ambulancia del cuerpo de bomberos Sí, usted está viendo personal de protección civil Pasando información mediante lo que es su celular Están pasando información gráficas por el celular Como usted lo pudo apreciar El operador de esta unidad de protección civil Pasando algunas gráficas Los datos del masculino Es un menor de edad 15 años Que al parecer trae lesión por proyectil de arma de fuego Lo que estamos tratando de checar Es que fue el primer reporte Fue el primer reporte de manera preliminar Ya por aquí también se encuentra una patrulla De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Del municipio de Irapuato, Guanajuato Esto justamente ocurre en el estacionamiento del Mercado Soriana Ubicado aquí en la salida a Pueblo Nuevo Muchísimas gracias a la gente que está conectando Esta transmisión de información en vivo para todos ustedes Por supuesto, a través de la señal de enlace Guanajuato Gracias por conectarse Gracias por compartir la transmisión Vamos a estar al pendiente de si se emite información oficial Por parte de las autoridades correspondientes En este caso sería el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública El reporte que hay de manera preliminar Indicaba que había una persona lesionada de bala Salida a Pueblo Nuevo Y justamente pues los paramédicos Pues bueno, son paramédicos de protección civil Pero la ambulancia es de bomberos Hay que hacer mención también De que la Corporación del Cuerpo de Bomberos Está pues, ¿cómo le podremos llamar? No tiene mucho personal Y es por eso que se han unido Literalmente hablando Se han unido personal de protección civil Con el Cuerpo de Bomberos Para darle pues, utilidad A esta ambulancia De la Corporación del Cuerpo de Bomberos Que déjeme comentarle también Que la ambulancia del Cuerpo de Bomberos Ha sido reparada al menos de tres a cuatro ocasiones Desde que fue entregada por las autoridades No sabemos a qué se deba Que se repare constantemente Esta ambulancia Esta unidad de emergencia médica Que ahora es utilizada Por personal de protección civil Pero bueno, pues Aquí lo importante Es que pues se le dé utilidad No sabemos también Por qué no arranca la ambulancia Porque se está reportando Que hay un menor de edad De quince años Código amarillo No sabemos también la lesión El reporte preliminar Es de que indicaban De que era lesión Por proyectil de arma de fuego Y acá podemos ver La otra unidad Una camioneta operativa La unidad dieciséis cincuenta y siete A cargo de un elemento De protección civil Quienes pues este día Han trabajado Han trabajó de manera conjunta A cualquiera de los reportes Ya el masculino Este menor de edad de quince años Fue subido a esta ambulancia Usted puede ver ahí bomberos Y es que también Muchísima gente nos comentaba Que por qué decía Que era bomberos Era protección civil No Es que los mismos Los colores son los mismos Solamente cambia El nombre que usted puede ver ahí Justamente miren Ahí dice bomberos Y las otras unidades De emergencia médica Las otras ambulancias Dicen protección civil Esto pues se registra Justamente aquí En el estacionamiento Del mercado Soriana Si ahora es llamado Mercado Soriana Aquí ubicado en la salida A Pueblo Nuevo No sabemos la verdad Por qué no arranque Porque Pues Esta persona Este joven De quince años Este menor de edad Decían que era Este Lesionado Lesionado De bala Un menor de edad De aproximadamente Quince años Vamos a tratar De recabar un poco Más de información Por supuesto Acá también hay presencia De elementos De la policía preventiva Quienes llegaron a bordo De esta unidad Para tomar conocimiento De este Hecho De esto que se registró Hace unos momentos Al parecer Al parecer hay familiares Hay familiares De De Le dimos a tratar De entrevistarlos Señora Si lo lesionaron de bala Al joven ¿Dónde lo lesionaron? Supuestamente En la avenida La asaltaron Intentaron asaltar ¿Y por qué llegó aquí? Porque Por aquí Entraron rápido Y vieron una patrulla Ah El lesionado El joven ¿En qué venía? Dicen que tiene como quince años Sí ¿Venía en la moto? Venía en la moto Ah Ok Dice que venía en la moto El chavo Entonces ¿El chavo es de Tome López? No Ok Ah De hecho Él venía manejando Les dispararon ¿Verdad? Intento de asalto Sí No, no No está saliendo su rostro Ahí no está saliendo su Sí Pero El tomé la foto ¿Dónde trae la lesion El joven? Entonces Fue Intento de asalto Sí ¿Le quitaron ¿Le hicieron quitar la moto? Sí Dice que sí ¿Ustedes se lo encontró Son familiares de él? No Veníamos saliendo Cuando los ayudamos ¿Dónde trae lesion La cabeza? Ah Caral Ah Es rozón Entonces Sí Porque no trae penetración No 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 Ok Dice que alcanzó a quitarse Sí Sí Es rozón Cuando sintió Se jaló la bala Que tomó Es como que No alcanzó a percorar Sí Es rozón No Porque si trae Lo que es penetración Entra y salida No Sí Está más grave Sí Por eso decíamos ¿Por qué no arrancaba O a la ambulancia? Después va arrojando Mucho sangre para la boca Sí Sí No se tardó la ambulancia En arrancar Sí Sí Se tardó mucho Perdió aquí Los policías Ellos vieron Que lo entendieron Muy bien El policía Ah El policía Estuvo Estuvo Y hablándole Y cápenle De que no se De sangre Y él Es que de hecho Los policías Están capacitados Para tener En la academia En la academia Los capacitan Como para hacer Tener lo que es La capacitación De primeros auxilios Sí Ah Qué bueno Miren Hay que reconocer El trabajo Del oficial Muchísimas gracias Señora Hay que reconocer El trabajo De este oficial Que como primer Interviniente Llegó antes Que la ambulancia Nos comentan Por aquí Unas personas De que Pues brindó Las atenciones Prehospitalarias Es que déjenme Informarle también Que en la academia Los capacitan Para este tipo De asuntos De hechos Para poder atender A las personas En lo que llegan La ambulancia Pero pues por aquí También la gente Dice que sí Se tardó en arrancar La ambulancia Ya por ahí Estaba Arrajuando sangre Por la boca El joven De 15 años Y pues así Las cosas Muchísimas gracias A la gente Que se conectó Esa información En vivo Por supuesto A través de la señal De enlace Guanajuato Gracias por conectarse A una persona Un joven De 15 años De edad Menor de edad Herido de bala A la altura De lo que es Cabeza Código amarillo Así lo canalizaron Los paramédicos De protección civil A bordo De la ambulancia De bomberos El hecho Aquí en el estacionamiento Del mercado Soriana salida Poblo Nuevo Y dicen que la persona Venía lesionada De la comunidad De Tome López Información Y yo para todos Gracias por conectarnos Primeramente Dios Hasta la próxima Transmisión ¡Suscríbete al canal!